¡Vamos acá! ¡Comiendo huevos! ¡Ustedes saben que lo creen que yo soy duro! ¡Este está lombo, eh! ¡Vamos, le digo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gol! ¡Ey! 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 ¡Cuatro! 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 ¡Eco de huevos! ¡Eco de huevos! ¡Eco de huevos! ¡Cinco! ¡Auca, dos más! ¡Auca, dos más! ¡Aquí tenemos dos más! ¡Seis, siete, siete! ¡Y otro huevo! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Sí! ¡Y los Maros! ¡Los manos! ¡Quieren! ¡Aquí tenemos problemas! ¡Aquí tenemos fantasmas! ¡ilde spe up!